Veníamos con medidas de fuerza por el tema salarial y otra serie de medidas que estaba tomando la patronal respecto de los empleados de ANSES. ¿Qué pasa en estos momentos? Ayer estuvimos atendidos normalmente, pero hoy volvemos de nuevo al quinto de colaboración debido a que no se solucionó absolutamente nada. Ayer se pasó a un cuarto intermedio e iba a tomar la decisión de ya solucionar el conflicto, pero seguimos en lo mismo. Por lo tanto, hasta el día miércoles, que va a haber una movilización en Buenos Aires, donde está el sede central de ANSES, vamos a seguir con la medida de esta colaboración. Solamente turnados para la gente, para que no venga el espontáneo, solamente turnados. ¿Qué se les había dicho a ustedes? ¿Cuál había sido la promesa por parte, digamos, de las autoridades para que ustedes levanten esta quita de colaboración? Lo que pasa es que nosotros, como ANSES, en sí tenemos paritarias específicas, y esas paritarias específicas no se cumplieron todas las expectativas que se pretendían. Por lo tanto, hasta se firmó una parte de la paritaria y la otra está a ver qué resolución se va a tomar. Por eso es que, y hay otras UDAI que están sin atención al público en todo el país, porque esto es la medida nacional, no es solamente acá en Salta. Arturo Gallo, ¿cuál es la modalidad, digamos, esto hasta cuándo se va a extender, cuáles son los horarios, a qué personas se atienden? Mirá, la modalidad es la siguiente, solo se atienden aquellas personas que tienen turnos solicitados, quedando pendiente la atención del público espontáneo. Bueno, esta se extiende hasta el día 2 del corriente mes, salvo que por asamblea se determine lo contrario. Pero bueno, están los carteles a vista del público que para estos dos días se va a tomar esta medida de fuerza, que es un quite de colaboración específicamente. Esto se puede llegar a extender, teniendo en cuenta que mañana hay una reunión, una asamblea a nivel nacional, ¿verdad? Hay una reunión a nivel nacional y según lo que se determine ahí, veremos cómo sigue el día jueves.